Hola y bienvenidos a todos a Star Wars SP. Hoy hablaremos brevemente sobre el escuadrón Rogue One, así que empecemos. Rogue One es el nombre que se le dio a los soldados rebeldes que destinó Moth Godman al robo de los planos de la Estrella de la Muerte. Es una superárona que estaba siendo construida por el Imperio Galáctico. Fue fundada en el año 0 y liderada por el capitán Casio Dandor y la sargento Jinarzok. Y como veremos podemos destacar los siguientes. Vistam Chirut Iwen K2SO Valze Magnus Pau Bodirub Espero jóvenes que os haya gustado el video. Recordad que os podéis suscribir para más y like si os ha gustado. Recordad que podéis comentar en la caja de comentarios. Un saludo y que la fuerza os acompañe.